¿Qué onda raza? Pues bienvenidos al stream, aquí ando con el Yuger Wicho, famosísimo y único. ¿Qué trance gente? ¿Cómo están? ¿Ya tienes listos los mapaches, carnal? ¿Cuál pedo? Ya, para violarlos. Bueno raza, pues a ver si esta vez no sale, afortunadamente o desafortunadamente esta vez no está Tum Tum. Ni Roberto tampoco, por mi parte, o sea, no están nuestros chicos. Exacto, entonces, pues vamos a invitar a ustedes, por favor, que sean pros en zombies, que nos carren, porque qué hueva. Sí, porque estamos muy jodidos, no queremos a otros dos malos, lo menos que tengan un poquitito de nivel. Exacto, necesitamos dos güeyes buenos, no dos güeyes malos. Así que vamos a darle qué hago a este timbito, güey. Voy, güey. Más privada, cambiar mapa, y hacen Call of the Dead, así que si se acuerdan de los pasos de ese pedo, pues nos ayudarían. ¿Por qué decidimos este mapa, güey? ¿Por qué dejiste este mapa? Ah, porque es el que me falta, güey. Ah, ¿en serio? ¿Nunca lo has hecho en tu vida? Nope. Creo que lo intenté, pero no recuerdo. Pero fail, como así, hombre. Sí, sí, probablemente haya sido algún fail, algún estupidez de esas. Oh, valiendo madre. Que vean el strip. Con chingos de lag, güey. Con chingos de lag, güey. En total, vamos destinados al fail como quiera, güey. No me pedo, güey. Ay, güey. ¿Ustedes qué dicen? Razagan sus apuestas, ¿lo logramos o no lo logramos? Lo que les acabo de decir, güey. Aparte que le dieran like a tu canal. Ah, sí, además. Es triste de que está fácil. No, pero tú no sabes. Puta, pero somos nosotros. En nuestras manos. Qué pedo, papá. Nada de estar fácil con nosotros. Yes, sir. Ok. ¿Dónde quedó la caja? Ah, quedó un buen lugar, güey. Tenemos buen inicio. Este güey anda en Nolela. Ok, ready, ready. Ay, qué chichotas, güey. ¿Eso es la vieja? Simón. Sí, güey. Dale madre. Para que me las dejes caer, papá. Ah, pero tú eres de pinche viejitos. Está bien, güey. Y ya no me acordaba de este punto, güey. Ni yo, güey. Ese es más castrante. Sí, cariño. Bueno, ni pedo. Pues vamos con todo. ¿Cuál es nuestra primera estrategia, güey? Ir a la caja, güey. Creo que sería lo primero y aprovechando para aprender el poder. Oh, está del lado derecho de la caja, ok. Yeah. Eso también es que estos güeyes abran puertas y eso sean cooperativos, güey. Porque si no, ya valió madre, también. Sí, exacto. Este güey sigue hablando ahí en mi juego. O sea, está hablando. No se vaya a quedar el güey por andar jugando con aquel pendejo. Ahí está la primera ronda, güey. Ya estamos del otro lado. Al menos no peleamos aquí, güey. Nos vamos a este y luego ya nos vamos para allá. Sí, güey. Vamos para ver la caja. No me muevas el cable. ¿Qué pedo con aquel güey diciendo que no le muevas el cable? ¿Sí escuchas qué dicen, güey? Sí, güey. Más o menos. Porque no veo a nadie. Aquí me caga la niebla, güey. Sí, güey. Ah, me tomaron. Eso, eso. Ya empezamos bien. ¿En serio? Es que me encerraron, güey. No hay pedo. Dejé que estos güeyes huyan por ti para que tengan su momento de fama. Ya empezamos. Ahí están los dobles juntos, güey. No encuentro a nadie, cabrón. Aguas con ese güey que se los va a encabronar. Ah, pues que estás aquí en el agua, güey. En el agua no hay nada. Pues es que estoy en el agua, güey. Luego me voy a la tierra y ya se los chingaron todos. Vámonos aquí. Ahí está, güey, güey. Let's go. Hay que hacer expresión a esos vatos para que abran todo, güey. Sí, güey. ¿Quién es el de los dos mil? Abraza. A ese güey, mira. Sí, güey. Buen pedo, buen pedo. Aquí está la cajita. Vamos a prender el Pagua. Prendale el poder. No recomendaría a este güey. Pinche telepatía loca, cabrón. Le tocó pura mierda. Por gandalla. Por ser el primer. Realmente al primer le toca pura verga. Sí, siempre, güey. Al segundo también, ¿va? Al tercero y al cuarto, güey. Al tercero y al cuarto. Ahorita voy yo, güey. Soy pobre. Vaya, papá, vaya. Si cabrón ya se bajó. Pues al chile se le van a pasar a pelar. No, papá. ¿Cómo es eso, hombre? ¿Qué te salió, güey? Ahí me sale la Galil. Ah, está bien, güey. La bella Galil del recuerdo, güey. Sí, güey. No, pues hay que agarrar luego el Juger, ¿no? Para que no haya pedo. De modo. A pinche balístico, güey. Es neta. ¿Tiene el cuchillo balístico? Sí, güey. Bueno, voy a ser el médico del equipo. ¿Saben que eres pro, güey? Sea huevo. Voy a chingar al Jorjito, güey. Un imperio, tu dinero. Pero con el Code 4 en PlayStation 3 con otros los pobres. ¿Todavía jales a madre si jala en play? Saqueadísima, güey. Está chingón, güey. Nomás te metes y ya eres prestigio. Sí, y abuelas, güey. Todas las armas doradas. Exacto. Y War and War at War, güey. Y en War of War 2 también. Y en todos, cabrón. ¿Sigues jugando en War at War, tú? Este, no. O sea, por ejemplo, juego en PC, güey. Mapas personalizados que hace la comunidad de zombies, güey. Pero multijugador ya no. Ya es imposible, cabrón. Sí, sí. Sí, vi que estabas jugando uno de Leviathan o no sé qué mamá, ¿no? Ah, sí, sí. Exactamente. Uno bajo el agua, güey. Está muy bueno. Este, de hecho, justamente hace como dos o tres meses, bajé el War of War 2 para PC, güey. A ver qué pedo. Y entré y pinche lobby de esos en los que desbloqueas todo, güey. Bueno, chinga tu madre, güey. ¿Para qué? Bueno, de perdido no perdiste tiempo, güey. Ya tenías todo. Sí, al menos ya tengo todo, pero está muy cabrón. Estamos todos aquí abajo, ¿sí, verdad? Sí, güey. ¿Se va a tocar Sniper 10? No, solo Sniper Chafilla. Hay chingones aquí. Está el otro, ¿no? ¿Cómo se llama el otro Sniper? Está el L9 y la Drago 9, güey. ¡Oh, hay otro! Oh, el arma especial, dices tú. Ni me acuerdo, güey. Lord Villuki, bueno, el que es mi primer donación para cuando ser el de terror y el otro con mi apera. Tendré que hacer muchas preguntas al mismo tiempo. Y debería estar acostumbrado. Oh, se va a quedar peor de nuevo. El Eurotropal está pasando, güey. Estaba chingada, estaba Juggernaut aquí, güey. No mames. El Juggernaut, um... Ah, ya está el fondo. Ahí por donde está la caja, güey. Vamos al fondo. Para la chingada. Vamos a ir con los güeyes estos ya. Ah, ya les... Ya estamos acá, güey. Sí, ya vi, güey. Subo yo. Ok. Están hablando de los pinches guys. Ya están buscando un pinche fusil de estos güeyes en chinga. Ahí, güey. Ya lo deben detener, ¿no? Este, tienen que callarse los güeyes para que aparezca. Ah, este güey. ¿Encontrarlo o no, güey? No, güey. A huevo. A ver, el machín que no sirve para nada. Para Jorge, güey. Ay, ya cabrón. ¿Ya lo va a resolver? ¿Vuelvo, güey? Ah, ya lo agarró, lo agarró el otro, güey. Ah, ok. Buena, nos van a carrear. Let's go. No, le voy a verga con Jorge, güey. Pero en la otra puerta, güey. Verga, 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 verga. ¿Ya están los generadores? Sigue eso, ¿no? Sí, güey. Sigue los generadores. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora hay que darles... ...con las putas granadas. Es el de la botella, ¿no? Creo. A mí, estábamos a subirse entre sí, al menos. Destruir los generadores. Los generadores. Ustedes, inténtenos de allá. Yo estoy acá del otro lado, güey. Esto es el conto, güey. Los comandos matan los puros pinches pistolitos, güey. Verga, pero yo no me acuerdo dónde están los pinches generadores. Hay uno ahí en la primerita sala, güey. Oh, ya aquí. Ahí, güey. Uno, dos, tres. Puta pinche puntería, güey. Ahí está. Puta madre con esta madre. Ahora, puños. Ahí está uno. ¿Cuál, güey? El que está acá por el... Por donde se abre el primer bote, güey. Cerca del faro. Ahí, allá. No, creo. ¿Dónde están los demás, güey? Sí, estoy ahí en el primerito, güey. Primero son los generadores. Hay que apagar los generadores. El que está ahí donde están estos güeyes, los atrás de la puerta, donde está el fusible. ¿Dónde está el...? Ah, no sé, güey. ¿Hay uno ahí? Sí, es el primerito. Es el primerito que aparece. Imagino que sí los lloran estos güeyes, pero no sé. Ah, se me hace que no, güey. Nadie fue y lo destruyó. Ay, pedo. Igual tenemos que regresar ahí, güey. Sí, ahí está, güey. Creo que no me alcanza, güey. Ya, güey, ya lo destruí. Sí, son varias. Ok, ok. Falta entonces. Tengo el último zombie, güey. El de acá donde está la caja. Y... Puta, el más difícil, güey. ¿Cuál es el más difícil? Yo ya no tengo granada, güey. Ni yo, güey. Yo vine a comprar semtex acá. Ni si, güey. Recarga, güey. Ya quiero ir para ayudarnos. Recarga, güey. Sí, ya, dale. Oh, está, güey. ¿Dónde es que estaba el Juggernaut? Este, por la caja, güey. Ah, ya sé, güey. La primera puerta que abrimos, sigues todo derecho, güey. Sí, hasta el fondo, ya me acordé. Sí, güey, está apagada la caja, güey. La del punto del barco, güey. Por principio. Ya abrí para Juggernaut, güey. Ya quien tenga dinero, ánimo. Ah, güey. Ah, es que está el pinche verga, este, güey. Estorbando en el mero pinche puente, güey. Como siempre. Ya está la destamina, ¿verdad? Todavía, güey. Ya está, ya falta el destamina. Ya está este. Ya está la electricidad, güey. Ya apague la de acá, güey. La que está sola. Estos güeyes andan haciendo todo, casi, casi. Sí, güey. Pero... Pero te da falta... Falta un generador, creo. Dos, güey. Este cabrón me está spameando. ¿Cuántos generadores, güey? Son cuatro, ¿no? Este... Sí, son cuatro, güey. Ya llevan dos, ¿no? Sí, güey. Sí. Ya llegaron nada otra vez. Me voy por el pujillo. Ya ando acá, güey. Contando dinerito. Antes, antes de llegar, güey. Si puedes, este... Intenta el de allá, güey. El que está... En el primer barco. Sí, te acuerdas dónde está. En el primer barco a la derecha. Es a la derecha. O sea, llegas... Abres la primera puerta, subes las escaleras. Y así como que derecho, güey. Antes de subir cualquier escalera, así que a la caja, por ejemplo. No sé. Oh, ahorita lo intentamos, güey. Sí, como yo ando acá, ya no me puedo cruzar. No, hombre, están saliendo ustedes allá, güey. No me saldrá ninguno, güey. Deberían estar saliendo a Jogar, porque nosotros no tenemos... Sigo siendo pobre para ayudar. No hay muchos zombies acá, güey. ¿Qué sabe dónde están saliendo? Creo que no tienen todos estos güeyes. Pura Tverga. Puta madre otra vez, güey. ¿Algo es algo, guapa? Pero cuando lo necesitas no te sale ni madre, ¿verdad? Exactamente. Ahorita no tengo zombies, güey. Le podría disparar a Jorge, pero jodería a estos vatos. Porque lo tienen ellos. Está, ya completé. Estos güeyes. Hay que dejar a un pinche zombie, güey. Va a estar cabrón, güey. ¿Por qué? Bueno, yo puedo dejarlo acá. Sí, güey. Para ir por los otros. Listo. Ya tengo a uno, güey. Veamos que no lo matan estos güeyes. A ver, al inicio, antes de subir cualquier escalera. ¿Pero de qué lado? ¿Hacia el lado de la puerta? La primera puerta que abrimos. Ah, ok. Dale cuenta. La primera puerta que abrimos, subes y sigas así como que todo derecho. Vas a llegar a un bordecito del barco y volteas a la derecha. Ahí va a estar, güey. Ok. Ahí se lo ubicas. Estos güeyes. Ya se encabronó mi compadre otra vez. Me lo voy a llevar yo, güey. 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 Ah, este sigue, güey. Este sigue, güey. ¿A quién vas siguiendo? Ok. Lo tienen ellos. Ya lo van a llevar al agua. Sí, güey. Puta, andas hasta la verga. Pues voy a aquel lado. A ver si veo el pinche generador ese. En la punta del barco. ¿Hacia el mapa o hacia afuera del mapa? Hacia afuera del mapa. Déjame ver si te puedo dar las señas desde acá. Yo estoy en el otro barco, güey. Esta, ¿no? O puede ser una a la otra. Ah, ese mismo. Haz de cuenta. Hazle. Puta, güey. ¿Cómo te digo? ¿Tienes desgrándalos? Sí, güey. Sí, sí. Pero si no puedo darle la vuelta, güey. Pero tengo que abrir una puerta, ¿no? No, no, no. Justamente así como antes de esa puerta, güey. Viendo hacia el mar. Viendo hacia el mar. Simón. Mira, no, acá, güey. Checa. Pagada, güey. Acá, derechillo. Oh, ya, ok. Y acá está, güey. Nada más que a mí me quedan dos grandes. Ah, no. Allí estuvo, güey. ¿Ya se lo chingaron? Sí. No sé en qué momento. Entonces solo falta, no sé si uno o si ya también se chingaron desde allá. Sí, sí, atrás de donde está el perro de Staminop. Simón es el último, güey. En el muelle. De los más cabrones. O subimos hasta la punta del faro o nos vamos por abajo, güey. Pero necesitamos dinero, así que igual tenemos que pasar de ronda. Ah, ok. ¿No vas a ir por Juger, güey? Ah, no, ya estoy sin dinero, güey. Ah, ya lo tengo. No, ya lo tengo, ya lo tengo. Ah, ¿ya tienes? Ah, bien. Es el pinche crawler. Ahora sí ya es lo de la botella. A la verga, no jodas, está haciendo todo, güey. ¿Qué pedo eso? Espérense. Ni pedo, güey. Tiene que durar un poco más, güey. No hay pedo, güey. Queríamos pruebas, pues ahí los tenemos, güey. No va a durar nada. Bien adelantados, güey, no jodas. Ok. ¿Ya le dieron la botella, entonces? Sí, güey. Ay, güey. No hay que durar el stream, güey. Nosotros lo estamos haciendo en putiza, güey. Bien, finche traja, ¿no? ¿Está bien? Sí, güey. Güey, güey. ¿Y ahora, güey, qué sigue? La temperatura, si quieres, llena una chingo, güey. Ok. O menos que estos, güey, ya la estén haciendo también. No, pues necesitamos, este, con que era dinero, güey. Ya, güey, esa madre. Ah, no, no me salvó, ja. Estoy en el flopper, güey. En el farm. ¿Hasta arriba? Este, no, 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 donde están los güeyes, casi casi así. Donde está el fusible. Ya llegó este, güey. Gracias. A ver, entonces. Pero, guapa, aquí te cubrimos. ¿Puedes hacer un crawler, güey? Voy. Vamos a ver estos pasitos cacas. Las mares estos, güey. Pues muy temprano. Para hacer un crawler, no falta mucho de la ronda. Pues, es una ronda baja, güey, no sé qué tanto. Sigue saliendo, pues, pero... Pero si tienes razón, güey. Para la ronda baja, güey. Para la ronda, ¿no? Mantillitos. Ahí está, güey. Ya quedó bien, güey. A ver, el morado. Ya nomás hay que matar a los... A los parados, sin amor. Como saliendo al string, güey, también, güey. Pero el string no ha bien retrasado, güey. No, nada. Sí, está bien fuerte. Verga, verga, verga. Muero. Ja, ja. Hay uno aquí abajo, güey. Ahí va. Yo moviéndole este pedo. Supuestamente es el pro de Luis, ¿no? Este vato de bando, güey. Ahí va la crítica, ¿no? Rápido. Espérate, puños. ¡Ahora, puños! A los 2.89, que van a puñinar, carnal. Aquí andamos en pleno... En pleno pinche easter egg. ¡Agua, güey! ¿Se murió el pinche crawler o qué pedo, güey? Este, yo creo que sí, güey. Me había dejado varios. Pero no se... Se los cargaron, yo creo, güey. No, pues tú hazlo. Yo aquí estoy entreteniendo este pinche zombie. Está bien, güey. Déjalo, saco por acá. Vente. Pues sacalo. ¡Ah, la verga! Es este, güey. ¡Ya se emputó! ¡Ya se emputó! ¡Ya se emputó! ¡Ya se emputó! ¡Ah, la verga! ¡Casi me mata, güey! ¡El pendejo este! Déjame llevarla al agua, al culero este. Que la sacaste bien. ¡Dónde va, pa! Ahí está. ¡Ay! Ya me acordé de lo de las bocinas, güey. Ah, ya, sí. Es también de los... Donde lo cagas y vales madre, güey. Sí, ya lo veo. Sí, güey. Acá lo tiene al papón, güey. Yo acá lo entretengo, güey. Lo que ustedes hacen es... Aquí tengo al zombie y al otro, madafaka. Está en cuatro. Me va a tocar hacer el papel de Tumtumraza en este stream, que es entretener al zombie. Ahorita sí. En este paso nada más, güey. Todos los demás. Tenemos que participar todos, güey. ¿Qué decía el Tumtum? No, otra vez tengo que cuidar el zombie. Sí, güey. Cuide el zombie. Siempre te agarraba a un malo, güey. El amarillo, hasta aquí el naranjo está bien. No tengo miedo al zombie. Tengo miedo a ese culero. No, no dejes que te pegue, güey. Las rayas las iba a hacer yo este, güey, choba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nueve. ¿Y de ahí van las radios? Eh, sí. Es algo en el paro, creo que hay una... Ah, la combinación, va. Sí, güey. Ah, eso. Están sacando sus conclusiones, de puta, que ver que están haciendo sus, güey. Están tranquilos, güey, güey. Todo, de arriba hacia abajo. A ver si no la cagan, güey, porque si aquí le mueven algo... No, no creo, güey, ten fe, ten fe, güey. Espero, güey. El naranja... El amarillo, el amarillo, hasta que el naranja esté bien. Entonces tiene que ser siete, cuatro, seis. Y todavía hay que sacar el puto sniper. Les da, pero necesitamos, güey. No, la... La otra mierdita, güey, el escarabajo. No, güey, necesitamos el otro. El que hace a los zombies humanos, güey. Ah, para el sacrificio, ¿eh? Sí, sí, mal. Yo no tengo, güey. Ahí voy al tres. El amarillo tiene que estar en dos. Uno, dos, tres, tres. Pero está abierto, ¿no? Sí, ese cara de pene si quiere gastar dinero en la caja, güey, ¿no? Que le ahorre para ayudar, ¿no? Pues igual tenemos que pasar más rondas para que todos le demos, güey. Cuenta la caja, güey, en el barco, pero de qué parte, güey. Está en la... Ah, ¿te van a la quemar? Ah, todavía no. Un, dos, tres, tres, tres. Miloto, ¿cuál pinche zombie más rápido que hay, güey? Qué pedo. No hay pedo, güey, ya vamos a acabar. Cuatro, verga. Cuatro. Ignorado, no, aquí ignoré. No, no ignoré. Güey, qué bueno. Ay, no me vayas, que no cae, güey. ¿Dónde cae, güey? A ver. A ver, a ver, ¿dónde cae? ¿Qué fue, güey? ¿No se deja? Este... No, sí, güey, ya. Ya la llevo, la llevo. Es que está medio confuso. Está arriba en el faro. Tú confía en mí, güey. Tengo de salir. En Jugar, güey, tross. Voy para allá, güey. Ya me mareé yo también, pichinegro. A ver si me la da, güey, con eso que tengo... ¡Préstaselos a estos güeyes! Vengan por el zombie, putos. Cuatro, seis, siete, dos. Siete, 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 siete. Y dos arriba. Queremos orillis. Nada, espérense, espérense. Verga, güey. Sí, ahí estuvo ya, güey. Ya, ya salió. Me voy a tirar y me voy a matar, güey, para que me revivan. Porque me voy a bajar, güey. Fuck the police. Puta, güey, pero... No hay pedo, güey. Ya que llenes tus güeyes. Bueno, vamos a pasar la ronda igual, ¿no, güey? Sí, güey. Verga. Encabrónalo, güey. Encabrónalo. No hay pedo. No le atiné al que era, güey. Ya está, güey. Ya se le empleó la vagina. Ahí estuvo, güey. Ya, ya, ya. Now, what? ¿Qué siguen? Siguen los radios locaciones. Los radios locaciones. Me traigo a Sniper, güey. Sí, esto tiene que ser en orden, güey. Así que... Me traigo a Sniper, güey. Voy a tener cuidadito porque... Creo que se puede cagar el Vista, güey. Esto me pregunta, güey. Entonces no hay que picarle a ninguno. No, güey. Digo, a menos que estos güeyes que hayan... Bueno, no creo que lo vayan, o sea. Lo voy a ir haciendo yo, güey. Sí, güey. Como que ahorita en esta ronda se puede aguantar muy bien. O no. Ok, o no. Es ni tuve para hacer las cosas a media ronda, güey. No tengo armas, no tengo armas, no tengo armas, no más, no más, güey. Pero es que tengo que mantener mi pinche título, güey. Exacto, papá. Vamos, no. Está disparándose, güey. Eh, acá en el flopper, güey. ¿Dónde están estos güeyes? Güey. De la puerta. Hay muchos zombies ahí, güey. Ah, güey. Hay envergüedas zombies ahí, güey. ¡Ah, este güey con el sniper! ¡Ah, güey! ¡Aprovechen, güey! Mejor déjenme y aprovechen. Está muy cabrón, güey. No, se acuerda, güey. No, se acuerda, güey. No, se acuerda, güey. Aprovechen la caja. No, me tumbaron, güey. Este güey ya valió verga también, güey. Todo va a depender de... Ah, no, se acuerda, güey. Se cago. No, 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 no. No, no la termines, no la termines, no la termines. Espérense, no, 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 no. Bueno, creo que sí entendieron, güey. ¿Cómo les hago? Qué telepatía. Ya está, güey. Ah, ¿o no? No, güey. Vale, güey. No hay pedo, güey. No tengo nada de dinero acá, güey. Oh, shit. No, esto no es nada bueno, güey. No hay prisa, güey. Y bueno, necesitamos mucho dinero. Con eso de que somos unos putos faileros, nunca nos va a salir el arma, cabrón. Y bueno, estamos todos juntos aquí, güey. Necesitame el punto, güey, para comprarme la... La... Y eso... Y eso es bueno, güey. Pues... Si uno se muere, al menos hay más presión para los demás, güey. Mira, güey, ya dejé un crawler por acá. Ya nada más es cuestión de que nadie le haga nada. Pongo, me sé que tú me lo son mis de mierda, el culero. Ya, que el vato... Pues chingue ese culo, me matelo. El vato se anda quejando y está en la verga. Bueno, ya hay un crawler, al menos, güey. A ver si no lo mate este güey por venir a revivir, güey, caro. ¡Dios güeyes atrás, mátalos! Nah, ya lo mato, chingue a su madre, güey. Mi sacrificio fue en pano, sí, güey. Ok, no hay pedo. ¡Pues dejes a... ¡Cabrón, deja uno! No, no hay todo ganado, güey. Creo que hay crawlers, güey. Pues yo aquí los ando juntando, güey. Ok, ya hayan. ¡Uy, madre, verga! Ah, ¿para qué le pegan a un pene, güey? Tengo un crawler aquí, güey, medio rápido. A ver si no lo matan sin querer. Ah, igual que hay uno, güey. Ya chingues a todos, yo aquí tengo el crawler. Espérate que tenías un pequeño problema con un güey de un martillote, güey. Te lo pueden llevar a la agüita, güey. Ahí está. Sería aquí el pan. Ahí va el ar, güey. Tengo que matarnos a todos los que tengan ahí abajo, güey. Tengo acá, güey. Chido, chido, chido. Ven acá, cabrón. Tú ven acá, cabrón. Te van a matar. Ven aquí, güey. Qué tipo tan molesto. Dale, empríate, culo. Sí, güey. Ahí está, güey. Lojita, güey. Que tiembla el pinche mapa, me caga, cabrón. Sí, güey. Ya está el crawler acá, güey. Voy a la caja, güey. ¿Tienen zombies ahí, güey? Tenemos un cinti de medio rajo. Creo que tengo uno, güey. Está hasta arriba del faro, ¿ah? La caja. Sí, mon. No. No, está atrás. Ah, bueno. Sí, está. Está. No, bueno, no sé, güey. Es que puede estar atrás o hasta arriba. La luz es casi la misma, güey. Sí, está arriba. Ok. Tú échate todo el dinero, güey. Qué gastarle, ni pedo. A ver, vamos a empezar con los radios, entonces. Bicho, tú sabes que molaba. Que molaba, güey. ¿Estás comprando caja tú, güey? Qué mierda, güey. Sí, güey. Ah, güey. Yo pongo el cinti, pero así como, güey. Nada, por pa' nada. Qué raro, güey. Nosotros siempre nos saben cosas buenas. ¿A quién ignoré? ¿Razón de ignoré a nadie? ¿Sí ignoré a alguien? Ah, puto son. ¿Qué mierda, en serio? ¿Quién eres tú, el blanco? Aquí es un chingo, güey. Ah, el Raxxol, perdón. Bueno, juntos, podemos salir de Kod, que viene de parte de Player of the Witch, que se compra el Xbox One, que no sea Kodo con su YouTube Money. Sí, qué opinas, güey, acerca de eso. Sí me lo voy a comprar, güey, pero en octubre o por ahí. Cuando salga el siguiente Carlos Dutti. Ya está decidido, güey. ¿Dónde? ¿Dónde verga está la caja? Acá, güey. En el faro, güey. Acá abajo, güey. No. No sé. ¿Dónde está nada para tocar la puerta, güey? Ah, se lo cayó. Ok, ya está este radio. ¿Cuál sigue? ¿Dónde está, min up? Está arriba de los güeyes. Sí, güey. Ya vi. Qué bueno, güey. Voy a comprar una. Ah, güey. Ah, cariño, güey. Me caga, güey. A mí la pinche caja siempre me la chingan. No sé cómo hacen para ganarme la puta caja. Déjale pecado a X, güey. Es magia. ¿Ven, güey? No me pedo. Ya se acabaron su dinero, güey. Está bien, por eso les salió pura verga ese güey. Ya, dale por pinche gandalla. Ahí está el segundo. Otra vez. Puta famas. La fama es buena, güey. Al menos para puntos. Ah, qué verga, güey. I can see you. I can see you. I can see you. Pórate pinche bazooka de mierda. Agárrala, güey. No sos... Es miedoso. Ok, me dieron las... ¿Para qué servían las pinches muñequitas? Son como granadas, güey. Que explota una, luego sale otra. Explota una, luego sale otra. Ok. Están buenas, pero úsalas nomás con flopper, güey. Si no, güey, te vas a matar. Sí, güey, está haciendo lo de los radios, güey. Lo de los radios. Ah. A ver a dónde sale la puta caja ahora. El último radio es este. Caja. Sí, está allá, güey. Hasta la punta del chorizo cayó la pinche caja. Pues qué rico, güey. No, pues el pez está muy lejos. Pero está rico, güey. Está rico. Ya salió, ya lo hizo, güey. ¿Ya hizo el paso? Oye, ya está en lo de los rayos, güey. Digo, lo de los radios lo hiciste, ¿va? Sí, 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 lo acabo de hacer. Sigue la palanquita también. Ya voy para allá. Prácticamente ya lo tenemos, güey. Eso no nos falta el arma especial. Podemos hacerlo en esta ronda si tenemos suerte, güey. Nada más que la caja está donde está este... Hasta el fondo, güey. ¿La parte de atrás del faro? Jugernog, ¿no? Simón. No, de atrás del faro, güey. No, no, no. Está donde está Jugernog. ¿Seguro? Sí, güey. Segurísimo. Acá ando yo. A ver, déjame ir para allá. Simón. Y si tenemos algo de suerte, este pedo se acaba pronto. Exactamente. Algo de suerte, cosa que... Ja, ja. El tercero, tres veces. El primero, una vez. Esta chingadera que apunte a cinco. Oh, pero está cerrado, güey. Hay que subir al barco, ¿no? Sí lo hice bien. Este, sí, güey. Pero no está cerrado. Según yo. A ver, por arriba. A ver. Ah, ok, por arriba se está abierto, güey. Ah, sí, ya, ya está, güey. Ya quedó esto. Siguen los pinches bocinitas homosexuales, güey. Tú chinga la caja mientras. La raza quiere a Willyrex. Ay, a huevo, güey, háblenle. Yo lo tengo en Skype y en Twitter. No me bloqueo. Ni me borro. Me dejó de seguir. At the base of the lighthouse, next to the pool of water. Eso, mamá, yo no me acuerdo. Yo ni le muevo, cabrón. Y que lo hagas el Juger, mejor, güey. Ese, güey, chiquetable. Sí, güey, yo no me acuerdo. Que lo hagas tú, güey. Y el paso que esos, güey, no se acuerdan. Sí, eso va a ser, güey. Eléphant side, next to the building. Ok. El primero es este, güey. Necesito cerrar ventanas, güey. Puta caja. ¿No te salió nada, güey? No, cabrón. Mal pedo. A mí me queda una caja, güey. Si tenemos así chingos de suerte, me sale a mí. No, ya estuvo que valió verga. Eh, güey. Tener fe, esperanza y caridad, cabrón. Ya estuvo que valió pene. Speed Cola. Behind a huge rock in the center. Around the right side of the corner in the water. O sea, este mero. Hey, el güey, yo puro inglés, piquinglis. Ah, güey, puro bilingüal. Bilingüal. Puro English. Güey, ya lo tengo y compradito. Listo para jugarlo. ¿Sono, güey? Sí, güey. Ah, es que no me lo escuché. Creo que si lo actías dos veces, va a la verga. No, sí sonó. ¿Dónde quedó la caja? ¿Sigue allá en el barco hasta el fondo, güey? Sí, güey, hasta el fondo. Yo nomás le alcancé a dar dos veces. ¿Cuántos puntos son para la caja? 9.50. Ahí estuvo ya, güey. Ya lo hiciste, güey. Ya está la lucecita verde, loca. No nos falta. Ah, pero ¿sabes qué? También vamos a necesitar, güey. ¿Qué, güey? Armas buenas, porque acuérdate que tenemos que matar al humano mientras se está subiendo, güey. Tienes que tener armas buenas, güey. Creo, no me acuerdo de eso muy bien, güey. Como la Raygon y cosas así para matarlo, güey. No, pero... ¿Sí? O con cualquiera. Es que digo, no sé, pues. La neta no, no me acuerdo bien. Según yo no necesitas ese pedo. Pues ya está la luce aquí, güey. Sí, ya solo falta la pinche arma, güey. Pues estos vatos dicen que sí necesitan la Raygon. Verde, güey. Pues igual no me salió a mí, güey. A menos que consigas 10 puntos más. Ahorita aparece otro, no te preocupes. Pues en eso ano, güey. Pero no hay... No hay 10 puntos más, güey. Vale. Ah, sí. Verga, 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 verga. ¿Tienen un zombie ustedes? No sé, güey. ¿Por? Es que acá me salió otro, güey. Pero no sé si sea... Uno diferente. Igual ya lo hice, croller. Puta madre, ahora hasta ir a casa de la chingada, güey, otra vez, güey. ¿Para que no te salga nada o para que te salga el pinchecito, güey? Sí, cabrón, para que me salga una pinche riatona bien dura. Pero no la puedes masticar, güey. Sabrosa. Se están violando a Optic, ¿a poco? Qué triste, güey. Estaban medio desconfiadones los güeyes. Como siempre. ¿Dónde apareció el zombie, güey? Nos tiene aquí el Jugar, güey. A ver, reza, cabrón, a ver qué mamada sale, güey. Ay, güey. Báilenle, báilenle. ¿Cómo valió verga? Ok, güey. Vamos a acabarla, güey. Vamos. Puta, pero aquí, güey, ¿no me vamos a pasar a otro pinche lado? No hay pedo, llegamos rápido acá donde todos sobrevivimos, güey. Está en cortillo. No sé, pues, pinche Jorge, cabrón. No me acordaba de los putos atajos gays. Ah, güey, vos. ¿Tienes que sin yoga? Sí, güey, tengo que sin yoga, güey. La cosa ahorita es ya no morir, güey. Sí, güey, ya no morir. Es una cosa un poquito difícil para mí. Yo le veo un poco complicada esa de no morir. Ya digo, güey, somos nosotros, está cabrón. Concentración, concentración. Sí, güey, pinche silencio. Yo no tengo yoga, güey, yo ando en... ¡Andas en rines! Exactamente. No, papá. No hay pedo, güey. Sí sale, sí sale. La ley de me vale verga el yoga no da, güey. Aplica, cabrón. ¿Todos están allá contigo? No, güey. O sea, bueno, están estos dos bots acá, pero los de zombies no hay nadie. Sí, están haciendo todos a mí, güey. Al pendejo le salen. Andan como que rebeldes los zombies ahorita, güey. ¿Qué saben dónde andan? Me pego, me pego. Muy bien, güey. Pa, 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 güey. ¿Por qué te deshan poquitos puntos, güey? ¿No has matado a nada? No, estos güeyes salen como pinche locos por todos lados, güey. Luego mato yo y se quejan, güey, a la verga. O sea, que los invitamos, güey. Pinches malagradecidos. Sí, güey. Pinches vatos. Ok. No, me tienen que revivir, güey. Ignoren el hecho de que hay insta kill y que me morí. Nada tiene que ver, güey. Güey, ¿qué fue? ¿Los demás zombies? Ahí van, ahí van por ustedes, güey. Todos que me violaron. Pero vienen por mí también, güey. Ay, qué hermoso. Ok, no zombies por aquí. Amigo, te van a matar, te van a matar, güey. GG, güey, play. ¿A quién mataron allá, güey? Otro güey, lo bajaron. Chacaponto es el producto, güey. No, no, no hay otra que juntar, güey. No, ese... Verga, pinche jodos. ¿Por qué le disparan, güey? Qué pinche jodos, güey. Para, mano, algo, verga. No hay pedo. Es donde aplicamos el clocheo, güey. Si te sale, güey. Oh, shit. Muy bien, muy bien. ¿Lo tienes allá, güey? ¿Crees que se puede dar? Sí, güey. ¿Llega a revivirte del alcapón o no, güey? No, no, puede, güey. No puede, no puede. No sé por qué ese güey, a lo cual... ¡Aaaaaaah! Verga, güey. Ya hace falta, güey, la verdad. Pero ya va por ti el otro, güey. No hay pedo. Nomás quedan dos zombies y el vato. Es que aquel puto, ¿pa qué le dispara, güey? Al pinche mamón este. Ya tengo un crawler acá, eh. Por si quieren matar a todos a la verga. Ale, culo, corre, corre, corre. No, no, no. Ay, mi jogger más, güey. Todo lo que cuesta esa mamada, güey. Mira, hay que confiar en que esta ronda ya lo hacemos, güey. Ya, no hay pedo. Pues esperemos, güey. ¿Quieres un crawler? Sí, en el inicio hay uno, güey, para que no lo maten. ¿Dónde está la caja? Es que está donde ya. Quédense allá, porque yo creo que me voy a acabar la caja, güey. Para que no den toda la pinche vuelta. Dale, dale, dale. No, raza nada, es GG. Espérense, espérense. Ahí está, güey. Este pendejo ya había llegado acá, güey. Best GG Somalia, ¿no? Somalia. Pero mejor sale por estar, menina, güey. La caja, güey. Somos puro pinche güey sin Jugar, güey. Ah, güey. Ya sé, güey. Pidiendo la vida loca. No, creo que el amarillito sí tiene Jugar, güey. Yo no he tenido toda la ficha de partida, güey. Se ve esa. No, salió al inicio, güey. Excelente, claro. A ver quién llega a aborazársela primero. No, mames. Si está lleno de aborazados, güey. ¿Cuántos venimos, güey? Tú y yo nada más. Estos güeyes. Sí, güey. No sé dónde están. Reza para que te salga, güey. Puta, car... Ah, bueno, al menos. Al menos, güey. Al menos. Esta cuchilla, güey. Vete a la verra. La madre. A cerrar ventanitas. Como un pobre, cabrón. Resígnate. Hasta el pinche en algo lo sabe, ¿no? Ni verga. Nada de resignarse. Este güey lo compró por atrás. ¿Qué pedo? La L9 otra vez. ¿Le dio una mamá? Qué bueno. El sniper, güey. Ya la tenía. Puta madre, cabrón. Vete, cabrón. Uy, güey. ¿Ya se le acabaron otra vez? Sí. ¿Cuántos nos quedan? Una, dos, tres... Cuatro, cinco, güey. Ah, sí. La tuya, seis. Sí, tienes razón. A dónde sales. Pues a ver. Yo creo que va a salir de este lado. Sí, salió a cabo, güey. Abajo del farm. Ya vi, güey. Venga, venga, venga. Salió la caja. Quiero atacar, güey. El video de Nicole está muy caro. Todavía siguen con él. Ah, ahorita van a empezar a pajearse otra vez a esta hora. Pero ese puño. Mi última caja, güey. ¿En qué par salió? Hasta atrás, güey. ¿Ah, del faro? Sí, hasta abajo, güey. No me han salido ni madres. No, pero está abajo del otro lado. Ah, ya le salió a este, güey. ¿Ya le salió? Sí, mon. Ay, güey. Esto ya solo es traer al pinche zombie acá abajo, güey. ¿No la tienes, güey? ¿Cuánto cuesta esta puerta, güey? Pero es nada más un sacrificio. Son varios, ¿no? No, no la tienes. No, es uno, güey. ¿Puedes reconstruir esta ventana al Capón y abrir esta puerta, güey? Es con mil. Para que el pinche crawler entre. No sé por dónde vaya a llegar, pero... ¿Pero nada más es un crawler? Sí, nada más necesitamos uno, güey. ¿A poco? ¿Nada más es un crawler? Si nos sale bien. Si no, si tiene que ser más, güey. Pero ahí viene. ¿Qué armas tienes? Tengo la Galil y la HK-21. Y mi corazón, güey. Ah, esa es la más poderosa. Sí, esa es la más poderosa. Ahí vas, cabrón. Sí, quiero llevármelo lejos porque nos vas a salvar, güey. ¡Acá, pendejo, acá, pendejo, acá! Ah, qué va por ti, güey. Me encanta, güey. Es que las tetas, güey, mueven al mundo. Está ahí traído la agüita, güey. Yo creo que del otro lado, güey, güey. ¿Hasta el inicio? Sí, ándale, estaría mejor. A ver, viene el crawler, güey. Viene el crawler. ¿Están jugando con el Jorge, güey? ¿Dónde se va a poner al Capón, güey? Típico. Ese güey ha de... Le debe de ver algo machinima y por eso me persigue a mí, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cobra la machinima, Necronomi! O sea, voy a tardar más bien en dejarlo en el agua, güey. Que ese puto llegue otra vez ahí, güey. De hecho, sí, porque se va a pasar por el pinche... Sí, güey. ...lavardita, pero no hay pedo, güey. Es donde más lejos lo podemos dejar. No, ma. Y bueno, que llegue el pinche trolley. Sí, 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 sí. ¡Pero papo, sí, va a no poder con las armas que tienen, güey! Ya prácticamente lo tenemos, güey. Ya solo hay que esperar no fallar, güey. ¡Pero tú eres el bueno, güey, por la pinche Raygon! me voy a matar wey vas a ver no te aleje tanto wey porque si no vas a seguir a wey otra pinche crawler el de la BR11 es el que da la orden wey ojalá no la cague cabrón acuérdense que le vamos a disparar todos donde esta el otro cabrón wey con la regla si se puede nada mas wey momento de silencio y detención no le atino wey chido ahi estuvo ya wey puta nos cagamos ahora solo llevarle esta chingadera a estos weyes y no morir porque nadie tiene jugernos wey verga pues de una vez no si wey ya la agarraron no se wey quien todavia no salia no se estaba todavia no cae esta cayendo si wey verga wey ya la agarraste correle cabrón correle correle wey correle puños se lo van a matar corre verga corre verga corre verga ahi esta wey listo ahi se va a volver a joder el fusible wey no me acuerdo de eso como tenemos que acuchillar otra vez esta chingadera wey ah bueno carabale verga wey jaja y aqui los tres wey si mamá si wey asi nos va a ir ahorita listo no wey falta que falta les falla el teletransportador y tenemos que acuchillar esta chingadera wey ahi verga correle que se apuren wey que dejen de hablar a la verga ya se cabrón esta wey esta hay que esperar wey verga ya empezamos a caer ya esta wey hay que esperar ya esta wey hay que esperar no yo no tenia wey me agarraron sin balas cabrón ya caen si vayanse la verga ya vamos a morir wicho hay pedo wey ando con el crack del capón ahi estuvo wey gg ya se fueron ah wey ahi esta wey ya lo tenemos wey primer intento wey nada mal ya quedo digo no aparecieron las notificaciones porque no las estaban activadas jajaja es lo mágico cabrón eso se trata wey ahora te haces otra cuenta wey a huevo osea ahi quedo wey verga verga esta madre cuanto dura wey este todas las balas wey hasta que te caen las balas oh shit que gata la verga porque ese wey siempre me sigue cuando tiene una pinche porque tienes tetas wey algo sexual contra mi wey yace wey se caen transformando y son de son humano vay papá jay jay no compro un puto perk en toda la partida wey ¿Y ahora qué hacemos, güey? ¿Ya lo terminamos? Como quieras, güey. ¿Qué nos podemos matar o seguirle? Ah, pues vamos a seguirle, razostadero. ¿Hasta dónde filiamos? Ya para que se acabe. Pero ahí se logró el easter egg. El objetivo lo logramos, güey. Sí. No tenía ninguna duda, güey. Nunca. Sí, no, no. Para nada, güey. Confiamos mucho en nosotros mismos. Sí, güey. El chiste es que Tum Tum no está. Entonces, sin Tum Tum, la situación se hace más rápido. Se puede, güey. Bueno, tantas veces me puedo matar. ¿Hay algún otro cortito? Este... Creo que el de... ¿Cuál? No, güey. Cortito así como este, no. Porque ya todos los demás, el de Shangri-La, otro pedo, güey. Cuatro jugadores de huevo. El de Ascension está cabroncísimo, güey. Y el de Moon, pues... Son muchos pasos, güey. Se puede hacer si tienes mucha suerte. Rápido, pues. No, pero esos ya los hice, güey. No, y qué hueva, güey. El de Moon me aporta la hueva que fue, no. Ah, sí, güey. Ah, sí, güey. Ah, GG. Vámonos. 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 No se quieren dejar morir estos güeyes. Que reintenta Origen nomás. Pero ese después, Rafa. No, güey. Ese no está más de tres horas de nuestras vidas, güey. Sí, porque ese sí requiere un verbo de tiempo. Entonces ya tienes todos, güey. ¿Ya hiciste todos? Me falta... ¿Tendrías hacer el de Burriad en Black Ops 2? Sí, güey. ¿Por qué sí lo hiciste, güey? Sí. El que me falta, güey, es el de... ¿Cómo se llama, güey? Ese pinche lugar. Que está bien fácil, güey, hacer rondas ahí. ¿Cuál de todos, güey? No, pero es el más cagado, güey. ¿Pero es DLC, güey? Sí, güey. ¿Cómo se llama, güey? ¿El de Mob de Death, no? Sí. No, güey. ¿El otro, mamá? ¿Cómo verga se llama, güey? ¿Ya se llama el pico mapa? Güey, nada más hay cuatro, güey. Die Rise, que ya lo hicimos. Mob de Death, que dices que no, güey. Burriad y Origins. ¿Nada más hay esos cuatro? De DLC, sí, güey. Tío, también está Nuketown, pero no. Ah, no, entonces no, no es DLC. Es de los normales, güey. ¿Transit? No. ¡Cabrón! Pero es que no, pero no es como estos, güey. O sea, es como que cosillas que tienes que hacer. Ah, mira, güey, ahorita que nos salgamos, te digo. Ya, no sufras. Nuketown, el de Nuketown ya quedó. Es que ya son pequeñitos. Pero Nuketown ni hay, güey. El de Ascension, andale, güey. ¿Qué, güey? El de Ascension. Ah, esa es una mierda, cabrón. Sí, esa es una mierda. El más difícil de todos, güey. Y ni siquiera tiene logro. ¿Esa madre? Sí, güey. Este que me falta, güey. Esa es la mierda, cabrón. Un cortito, güey, Simón. ¿Está bien largo? Sí, güey, es una mierda, cabrón. Oh, shit. Largo y difícil, como te gustan. Largo y difícil. Entonces, no. Mejor no, Raza. Ya maté a este pinche talega. ¿Qué te da? No te da nada, ¿verdad? Sí, un perk. Y la madre que te dieron cuando completamos el easter egg. Que es prácticamente nada, güey. Güey, ¿y el vato por qué a mí, güey? A la verga. Chichona, ya te dije, güey. ¿Cuántos vatos que hay? No, fuera de pedo. Creo que tiene preferencia sobre el host. Ahora el de Blank. ¿Qué tal? Sí, güey. ¿Aventaste las muñequitas, güey? Sí, güey. Chicharra. Las muñequitas son las de hoy. ¿Ah, güey? Pues mira, si agarramos güey es pro. Güey, pero pinches y esterectrista. Yo pensé que te daban más, güey. No, pues, ¿qué más querías, güey? Pues le perdió todos los pers como en Moon. Ah, valiendo verga. No, eso apenas lo implementaron en Shangri-La, güey. Y luego en Shangri-La su mamá de esa, pero nomás se le dan al que agarra el meteorito. No, mames. El que agarra, no sé, no, no sé, es la cara. Yo ya voy a verga, güey. Yo ya voy a verga, güey. Yo estoy hasta la verga. Ah, bueno, el exo-zombies no lo he hecho, güey, tampoco. Ah, eso estaría bueno. Eso es muy rápido, güey. Muy rápido. Pero nomás que tú lo tienes en 3-centes y yo estoy en 1-1. Sí, 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 yo estoy en 3-centes y tú en 1-1. Tú eres rico, cabrón. Ah, el típico, güey, que dio tu mon, dice que TGN no deja el pinche jogger, no, ven. No deja, güey. Lo voy con machinima. Machinima full. Ah, güey, luego reíse mi agüita. El bilingüe. No, con este está bien, güey. Levántame, negro. No, mi verga. No, que la verga. Eso. Un putazo, güey. Es que las tetas te pesan, güey. No, pinche chico. Soy una mujer débil, güey. Estos güey nos quieren dejar morir. Sí, güey, andan con toda la trihardería, eh. Ahí está, güey, ya uno menos. Ah, la verga. No, sí, andan de trihards con todo lo que da, eh. Lo más que duran con nosotros. ¿Cuántas tú, güey? ¿Ya moriste? Sí. Sí, pico. Me voy de ahí, güey, para llevarme a algunos. Ahí está. Sí, güey, se lo van a joder. Ah, se cago. Dale, dale, güey. No te vayan a acarralar, eh, cago no. No te vayan a acarralar. No te vayan a acarralar. Sí, no te vayan a acarralar. No te vayan a acarralar. Los huevitos en los lugares obesos. Cágate. Cágate. Ahí, ven para acá, güey. Quítate, culo. No sé por dónde voy. A la verga. Y el otro wey Comprando caja el cabrón Esta es la ronda buena wey La 3 es justo la ronda perfecta para morir Vamos a pelear wey No wey ya quiero morir wey O ya lo paramos ya no? Como quieras wey Y nos vamos a pararle que hay cosas que hacer Ya se murió ese wey también Ya te habían revivido wey Bueno pues hay que ver el easter egg Es lo que cuenta sin feliz y nada Muchas gracias mi estimado No a ti wey por invitarme fue bastante Es la palabra improvisado wey Improvisado placentero pero rápido Pero salió bien sabroso wey Gracias y pues cuando quieras wey Cuando sea rico como tu wey Cuando sea rico como yo Alguien que tenga una cuenta con descarga digital de Black Ops Para Xbox 360 y lo avienta ya No ya compraste el one wey ¿Cuánto lo compras? En octubre wey Ya está en octubre No mames estamos en mayo Wey estamos en marzo Digo marzo verdad No mames Es que me lo quiero comprar para el siguiente Call of Duty wey Pero también por ejemplo si sacan una versión slim antes me voy a comprar esa wey O sea el caso es que me quiero comprar como que la más actual antes del Call of Duty No seas malo Es por eso quiero esperarme wey Porque ya ves que siempre sacan una mejor wey Tienes que aceptarlo Si si a huevo De que la slim 360 4 full K wey Entonces mejor me compro eso Si pues si tienes razón Si que mejor me espero wey Bueno pues ya será Pues ya está carnal Muchísimas gracias No pues a ti muchas gracias Muchas gracias a todos por ver el stream Y recuerden Por favor ir a mi canal Denle dislike a todos mis videos por favor Así de raza Y por ahí pasaron el multitwitch Bueno no está pero el usuario yuberwitch Aquí es yuberwitch 115 No 155 115 115 115 ok Está bueno carnal ya está bien Ya te puedes ir a masturbar en paz Gracias Ay que bueno wey Vale carnal Nos vemos wey Gracias Gracias a todos Subtitulado por Jnkoil